Música Está más buena moza ahora Gracias Amado Gracias Amado Yerjan y a toda la gente que ha estado con nosotros Hoy día feriado Pero hoy no es el día de fiesta No, pero Es el miércoles No entiendo, el día de nuestro natalicio De nuestro padre de la patria Ese día va a pasar sin pena ni gloria Sin pena ni gloria, entonces el viernes No se movió Así como para los creyentes Y los fieles, respetan su día También para quienes entendemos Que la patria tiene un valor incalculable Y quienes trabajaron por ella Para hacer lo que somos hoy También deberá de tener ese valor Pero esto es nuestro país Por otro lado Miren muchachos, nosotros así Por encima, porque casi Le boicoteamos la sesión a Tony Por el tema de la emoción Claro, sí, y la alegría Que tenemos en el pueblo En San Francisco de Macorís Por la victoria de los gigantes Y un planteamiento que hizo Nuestro amigo Collado en estos días De que la serie del Caribe Se trajera a San Francisco Mucha gente lo entendió Como fuera de lugar Y que nosotros no tenemos las condiciones Para el mismo O para la realización de la misma acá Ciertamente es así Pero si este aspecto es importante Y que debe de llamar la atención A los empresarios de San Francisco de Macorís A quienes invierten en nuestro pueblo A los políticos de acá De San Francisco de Macorís A nuestros legisladores En el caso de Franklin, Nicolás Jane, Rodríguez Los cinco o seis que tenemos Que son demasiados Debo de decirlo Porque imagínese usted Demasiada gente representándonos En ese congreso Pero debe de llamar la atención Y a este consejo económico Del que tanto se habla aquí Para el desarrollo de San Francisco Cosas como esta deberían de Prestarle Prestarle la debida atención Porque aquí Hemos observado Que el progreso de San Francisco de Macorís Es básicamente en un solo aspecto Inmobiliario ¿De dónde vienen esas inversiones? No lo sabemos Ni nos interesa en este momento Lo que sí nosotros tenemos Es una escasez de la amplitud O de la variedad de inversiones O de las cosas que llegan A nuestro pueblo O de lo que se hace Los atractivos turísticos Los atractivos de las ciudades Son específicos El aspecto cultural ¿Qué lugares culturales Tiene San Francisco de Macorís? Tenemos el aspecto Nosotros no tenemos playa Tenemos que explotar otros Como el ecológico Tenemos algunos proyectos Como el Rancho Don Luz Pero hay otros más Que se pueden desarrollar Por ejemplo El Sendero del Cacao Que no ha tenido ese auge Sí Hay algunas excursiones Que se realizan Agencias que lo han asumido Pero tampoco ha tenido El impacto Que llame la atención De que venga gente Mucha gente De otras ciudades Como nosotros Sí nos trasladamos A otros pueblos A disfrutar De esos atractivos La parte hotelera Ni decir Tenemos el hotel Las Caobas Ahí que no es tampoco Una atracción así Tenemos el otro hotel Por acá del New Paris Tampoco es un atractivo Eso es de opedaje Básicamente Turismo ecológico Turismo de hotelería No tenemos turismo De playa Turismo cultural Cuando nos ponemos A destacar O a tratar de buscar Para destacarle El atractivo De San Francisco De Macorís Es básicamente Señores La parte nocturna Aún hasta Con cierta escasez Porque cuando te pones A mencionar O buscar los lugares No son tantos Usted podrá estar Escuchándome Y decir Bueno pero Solo habla De la poca atracción Que tenemos En San Francisco De Macorís Hay atracción La gente que me escribe O llama y diga Que tenemos En San Francisco De Macorís De atractivo La ciudad está bonita Ha crecido De manera vertical En lo que tiene que ver Con edificaciones Y construcción Es básicamente Ahí que está Cuando hablamos De eventos De magnitudes Importantes Nosotros no tenemos Los lugares O la capacidad De recibir Una cantidad De gente Para realizar El mismo Nosotros tenemos Necesidad De que San Francisco De Macorís Sea visualizado Sea visualizado Como lo que Nosotros entendemos Que debería de ser Cuando digo esto Me refiero A que tengamos Atractivos O que las inversiones Que se hagan En nuestro pueblo Deberían de ser Otras más que En dealers de vehículos Car wash Por ejemplo Esa zona de libertad Ha abierto muchísimo Dealers Una cantidad importante De dealers Tenemos acá Bares Discotecas O restaurantes Es básicamente Ahí donde llega La inversión Nosotros sabemos Que generalmente Ese tipo de inversiones Provienen De Inversionistas Muy específicos Para decirlo De alguna manera Eso te dice Que la inversión Del empresariado De la gente Que ha creado Su fortuna Su dinero A través De los negocios Establecidos acá Y que han ido Avanzando Y creciendo Se han quedado De alguna forma Estancados En sus áreas Me gustaría Hacer este ejercicio San Francisco De Macorís La llamada Tercera capital Que tiene Una Una Inversión O que hace Un gran aporte Al PIB De la República Dominicana De nuestro país No tiene Los atractivos No tiene Las condiciones Para atraer Ese turismo Interno Señores Ese turismo Que se desarrolla De manera importante En la República Dominicana Aquí el turismo Interno Ha crecido Muchísimo Los dominicanos No trasladan Perdón No trasladamos De un punto A otro Entonces Ante todo esto Vamos a tomar Un poquito De Ante todo esto Debe de ser Preocupante Y de alguna forma Prestarle La merecida Atención Repito Cuando nos ponemos A hacer Un listado De los atractivos Que tenemos Como ciudad Son muy limitados Son muy limitados Señores Y No podríamos Nosotros Tener las condiciones En un tiempo Importante De que eventos De magnitudes De este nivel Como la realización De una serie Del Caribe U otro Un evento De un artista Internacional Por ejemplo No tenemos El lugar Como Altos De Chabón Carol G Por allá Por poner Algo que pasó En el fin de semana Entonces Ante todo esto Te dice que San Francisco De Macorís Aún Con ese Crecimiento En inversiones Inmobiliarias Que básicamente Señores Destaco Inversión inmobiliaria Adiles Y Car Wash San Francisco De Macorís Con esa inyección De dinero Que le llega Porque aquí Entra mucho dinero Y se puede visualizar En los vehículos En las casas En las inversiones De proyectos De construcción Te dice que Aquí hay dinero Pero ese dinero No está yendo O no se está invirtiendo En atractivos O inversiones Que llamen la atención De los que son De afuera Esto te va creando Una limitación Como pueblo Amado hablaba Por ejemplo De los huelguistas Del falpo De que Seria 56 Es un pueblo revoltoso De que la gente No viene acá Por esto Esto ha mermado Y ha bajado Un poquito El tema De las huelgas De los dos Y tres Dos días Que se deja De trabajar Por la realización De la misma De que tenemos Varios grupos Populares Que crean De alguna Forma Intranquilidad A la ciudadanía Esto Ha bajado Un poco Donde Donde radica Donde radica La situación De atraso Entre comillas Que tenemos De atractivos Para San Francisco De Macorís Es en nuestros Empresarios O inversionistas Y en nuestros Funcionarios O representantes O en estas Organizaciones De desarrollo Que tiene el pueblo ¿Por qué? Porque son Los que deben De promover En el caso Legisladores Proyectos para San Francisco Legisladores El Comité De Desarrollo De San Francisco Yerlán ¿Qué ha logrado Aquí el Comité De Desarrollo? De que Francis habla mucho Cabezado por la Universidad Empresarios Y demás ¿Qué se ha logrado Aquí en San Francisco De Macorís? Sería importante Que esa información No la den Y yo mismo Atención al Padre Isaac García Así es Que es quien Ha encabezado Generalmente Este comité Nosotros En un momento Determinado Bueno el mismo Padre estuvo Por aquí Con un folleto Un libro De este tamaño Donde Se hablaba De diferentes Aspectos Importantísimos En busca O en miras De desarrollar Lo que nosotros Estamos planteando Para nuestro pueblo Para nuestra ciudad Pero cuando no hay Una unificación De criterios Y de gente Para trabajar Por ese fin Planteado Que se tiene claro Pero Terminamos diciendo Que no se da No se ha dado Durante todos estos años Tenemos entonces La situación De que estamos Estancados Que estamos Estáticos Como ciudad Como pueblo El San Francisco De hoy Y el de hace Diez años atrás Es muy diferente O sea Ciertamente Se nota La diferencia Ahora Cuando destacamos Esos aspectos Que son Atractivos De una ciudad Y que promueve La entrada De gente Que llama La atención A que vengan A visitarnos No lo tenemos No lo tenemos No tiene San Francisco De Macorís Estas condiciones De generación De interés Entonces Ante todo esto Sería importante Ver a nuestras Autoridades A nuestros Legisladores Al empresariado De San Francisco De Macorís Que se preocupara Por estos temas Por estos temas De desarrollo De nuestro pueblo Entonces Ante todo esto Decir Cerrar Y plantear Sobre la mesa Quienes son Los responsables En las ciudades De que se den Estas condiciones Para la creación De atractivos De inversiones Diferente A que no sea Dealer Carwash Discoteca Discoteca Y ahora Hay uno Pero como así Uno Óyeme Ahora hay unos Caruás Prostituidos Como eso No sé yo no lo había visto Amado Te explica eso Como un Caruás Prostituido Que van las chicas Que tienen chicas Ah Pero yo no lo he visto Amado Donde tú viste Yo te voy a decir Donde están Por ejemplo Las escenas de la libertad Están abiertas Varios Aquí dealer Se abren cada Cerca de aquí Hay dos Ah bueno De eso que yo dije Los dealers de vehículos Se aperturan De manera constante En nuestro pueblo ¿Eh? ¿Verdad? No Bueno señores Pérez de Amado Por ejemplo En la zona de Guisa Salida Santo Domingo Salida Atenar Es diseminado De dealers Dealers Carwash No hay moteles ¿Qué pasa? Moteles se han aperturado Pero no aperturado Esa es la zona En los moteles Sí pero hay hoteles Cabañas Que aquí se les conoce Se han aperturado Algunas Ahora un nuevo club Señores Que andan con una Bendita guaguita Anunciadora Porque hacen fiesta Toda la semana ¿Un club qué? El hobby club Eso andan con una Guaguita anunciadora Que ellos se pueden Que llaman medio ambiente Porque es todos los días Porque ellos hacen Sus fiestas semanales Y eso pasa en el día Completo Con sus benditas Guaguas anunciadoras Por los lugares Las organizaciones Y es muy molestoso La palabra es molesta Y yo dije Guagula con medio ambiente Que llaman a esa gente La atención Entonces ante todo esto Señores tenemos Nuestros legisladores Autoridades locales El empresariado De San Francisco De Macorís El comité de desarrollo Que debería de preguntarse ¿Qué ha pasado En San Francisco De Macorís? ¿Cuáles son los atractivos De San Francisco De Macorís? ¿Cuáles son las inversiones Turísticas Ecológicas Culturales Que tenemos Que tenemos No la tenemos Repito Sería importante Que ya hablo De 25 años Para algo como La serie del Caribe Yo espero que en 10, 15 Más o menos Podamos decir Vamos Que la gente Diga Vamos para San Francisco De Macorís Gracias